Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cuphead. Vamos con la última fase de la primera isla, o de la primera parte de la isla, vaya. ¿Qué se llama? Furia Floral, a ver si me acuerdo de esto. ¡Vamos! Vas a pillar, perra, que me tienes contento. Esos parries, esos parries son lo que me está costando conseguir la puntuación perfecta. ¡Joder! Es lo que me está machacando la vida y la existencia. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi me afeita! Tengo un parry, tengo un parry, me faltan dos y ya, pues con tranquilidad. ¡Oh yeah! Baby, I can believe it. Fandango mandango. ¡Vamos! Contento me tienes, joder. Ahora, ahora me lo cuenta, ¿eh? Vamos, quita, quita de ahí, quita de ahí, que me dais un pol nano. Bueno, que no es normal. Vamos, vamos, ahí. Poder, poderoso. A ver si aguantamos, ¿eh? Me quedan parries todavía por conseguir, ¿eh? Me quedan parries por conseguir. Vale, ya tengo todos. Tengo todo. ¡Vamos, muere! ¡Sí! Creo que lo he conseguido todo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Logro desbloqueado. ¡Sheriff! Piripiri, piripiri, piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Pues ya sabéis chavales Fuerte like que Malani se pone muy contento Ya sabéis ahí abajo podéis darle una suscripción Y darle a la campanita para no perderos nada Si os ha gustado, os gusta este tipo de contenido O queréis ver otro contenido que hay en el canal Ya sabéis que tenemos secciones diferentes Y lo tenéis catalogado en las propias miniaturas Incluso Flor y Pondio, Soul Contract Hemos conseguido el contrato de Flor y Pondio Y creo que nos podemos ir ya de aquí Se supone que por aquí ya nos dejan Ir a la siguiente parte de la isla Así que vamos a pasar, vamos a ver que nos dice el paisano Y lo dejamos por aquí Vaya no está nada mal Parece que habéis conseguido liquidar esos dos deudores Podéis avanzar a la siguiente isla Ahí os encontraréis a otro puñado de objetivos Vale, pues venga vamos para allá Isla Tintero 2 De momento hemos conseguido que no nos toquen En ninguna de las fases En la isla Tintero número 1 Chicos esperad menos mal que os he alcanzado He descubierto la forma de sacaros ese embrollo Por todas las cafeteras ¿Lo dices en serio? Cada vez sois más fuertes Pronto seréis dignos rivales De ser reidados Y puede que incluso del diablo Caray, ¿lo dices en serio? No, no lo digo en serio Claro, pero para acercarnos al diablo Necesitaremos todos esos contratos de almas en vuestro poder Por lo que os ha pedido Total Es lo que os ha pedido Joder, ¿de qué? Solo entonces podréis acabar con ese demonio Así que cuando llegue la hora Haced lo correcto Supongo que será para salvar esas almas Porque si no, no tiene sentido Al fin y al cabo hay que hacer lo mismo Que nos pidió el demonio Hay que cosechar almas Somos aquí The Reapers Pero con forma de taza Pues nada chavales Lo que os he dicho Fuerte like Suscripción Y a seguir bien Sed buenos Y nos vemos en el próximo Chao, chao Venga gente